Pese a que las encuestas, yo no les creo, y nunca les he creído, y difícilmente les voy a creer, ya el común de la gente se da cuenta que están ocultando a los muertos. Vamos a, en unos minutos, ver una encuesta en donde claramente la gente desconfía de la cifra del gobierno. Pero la información más contundente, de afuera la están diciendo hacia adentro, a la prensa peremelera, oye, es evidente que tu gobierno le está mintiendo. Veamos la nota en donde hay un informe de Financial Times, ¿correcto? De afuera, en donde dice que en el Perú no están contando los muertos. Esto es algo gravísimo. Los comunistas y los socialistas lo han hecho durante toda una vida. Lenin, Stalin, la Revolución Cultural China, Cuba, Venezuela, son los capos en los psicosociales, en la desinformación, Martincito, y en ocultar muertos. Miren. ¿Cuántas personas han muerto realmente a causa del coronavirus en nuestro país? Miren el tamaño del hueco, donde vamos a enterrar a este fallecido. No está de acuerdo al protocolo. Según las cifras oficiales del gobierno, han muerto cerca de 3.000 personas. Sin embargo, un informe estadístico del diario británico Financial Times cuestiona las cifras oficiales. El número de muertos por COVID en Perú podría ser mayor a los que nos dicen las autoridades. El medio británico analizó a varios países donde la cifra de infectados va rápidamente en aumento, entre ellos el Perú. Comparó el número de muertes en situaciones normales con las cifras de fallecidos en medio de la pandemia. Su conclusión es que en estos primeros cinco meses del 2020, el número de muertos se ha elevado en 81% más que en otros años. En la realización del informe participaron ocho reporteros especializados en periodismo de datos. En el caso de Perú analizaron la data hasta el 12 de mayo, cuando oficialmente teníamos 2.057 muertos por COVID. Sin embargo, de acuerdo a la data recogida por Financial Times, a esa fecha había 9.500 muertos más que en otros años. Los periodistas británicos analizan que nuestro país estaría luchando contra el brote más severo del mundo. La afirmación no podría ser descabellada si vemos el análisis de nuestra capital. Lima, desde que el coronavirus llegó al país, tiene 223% más muertes, que traducido a números reales es 5.800 solo en la capital. A nivel de ciudades, esta cifra nos pone a la par de otros epicentros del virus, como Bérgamo en Italia, donde el número de muertos ha aumentado en 5.000, que es un 496% más que en situaciones normales. O de Guayas en Ecuador, donde hay 10.000 muertes más de lo normal, lo que hace un aumento de 367%. Pero el incremento en el número de muertos muestra lo que el coronavirus puede hacerle a un sistema de salud debilitado. Pero nos pone un poco más lejos de Nueva York, en Estados Unidos, donde el aumento de fallecidos es de 20.700. La última cifra oficial en nuestro país arroja que son 3.024 fallecidos por COVID-19. Siguiendo la lógica estadística, las cifras reales podrían ser mayores. No solo por la información de Financial Times, sino también por los reportes de los crematorios a los cuales cada día llegan más cadáveres sospechosos de tener COVID. Incluso ya otros medios internacionales repararon en que crematorios como el del cementerio El Ángel trabajan hasta en turno noche, pues los cuerpos no dejan de llegar. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años en la página del PBO Digital de YouTube. A figurena para mi mamá. Se hacía mucho más fácil. Entre las cosas, prowessivamente. Eso ya no. Center por alto, acá la camina. Tengo más fácil. De la camina.